Desadelante, por favor, Karen, muy buenos días. ¡Exitosa! Muy buenos días, Nicolás. Información en vivo desde Carapongo. Continúa la cadena de solidaridad, y es que Exitosa y Helicor, a través de su programa Hoyas que Desarrollan, han retornado a la olla como un campo soledad de Dios, que desde hace dos años realiza toda clase de esfuerzos para alimentar a sus más de 95 comensales. Sin embargo, hoy están recibiendo una importante donación de víveres, conservas de atún, aceite, fideos, entre otros productos que les serán de gran ayuda a estas madres de familia, que hacen toda clase de esfuerzos para alimentar a niños y ancianos. Vamos a conversar con la presidenta de la olla común, la señora Pamela. Muy buenos días, Pamela. Bienvenida a Exitosa. Hemos retornado de la mano con Helicor. Bueno, buenos días con todos. Primero, quiero dar gracias. No pensé que nos iban a traer todo este apoyo, que nos hace tanta falta. Como les había comentado, acá se alimentan más de 95 personas. Entre ellas, acá tenemos ancianitos, hay discapacitados, tenemos casos sociales, entre otros más, madres solteras, y estamos de verdad bien agradecidas con todos ustedes, con Helicor, gracias al juguete pendiente, y gracias al programa que se llama Hoyas que Desarrolla. Pamela, ustedes hacen mil y un malabares para poder alimentar a los vecinos. Los vecinos, por ejemplo, cocinan únicamente a leña, las ollas son prestadas, la mesa en la que cocina es prestada también. Cuéntanos un poco. Todo acá es prestadito, nosotros para así poder comenzar todo esto, nos hemos juntado entre todas acá, y hemos decidido otra vez, ¿sabes qué? Tú traes esto, la otra traía otra cosita, y así hemos ido conectando nuestras cosas para así poder cocinar. Porque las ollas también, como son prestaditas, ni siquiera tienen tapa, y hemos prestado también las tapas. Como puede ver, también están rotitas ya las tapas con su asa. Y así hemos estado cocinando, y así hemos empezado, y así vamos a continuar. Porque ayer, por ejemplo, nos comentaban que hace tiempo no comían atún, pero hoy Helicor les ha traído una importante donación de conservas de atún, para poder preparar, por ejemplo, una causa. Sí, mañana sí o sí tenemos que hacer, ¿verdad? Porque estamos demasiado contentas, de verdad no me quepa el corazón para decirles gracias. Estamos muy agradecidos acá. Vamos a poder hacer también sopitas, porque hace tiempo que no hacíamos sopitas, solamente hacíamos segunditos, y ahora como tenemos fideitos, podemos hacer sopitas ya para que se pongan a alimentar bien. Para el frío que hace acá, como usted había podido ver ayer, el clima acá es así. A veces hace un calor fuerte, a veces hace frío, hasta con lluvia todavía cae, y como ha visto usted, no hay techo, y ahí es donde se cae todo, y ahí se han mojado nuestras cosas. Bueno, decimos, Pamela, es exitosa el esfuerzo que hace. Sabemos que a veces dejas tus actividades de lado para poder estar junto a las madres de familia que conforman esta olla común. Y nosotros, Nicolás, vamos a dar el número de Salva Una Hoya para aquellas personas que deseen apoyar a esta olla común, y muchas ollas comunes que exitosa visita diariamente. Y el número de Salva Una Hoya es el 980-025-540. Nos despedimos, Nicolás, con el aplauso de las madres de familia de La Hoya como un campo sol de Dios ubicada en Carapongo, Chosica. Aldi, por gracias, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, la Karen, muchas gracias a esta...